¿Y cuál dirías que fue la lección más importante que aprendiste con esta experiencia de sacar tu primer colección de NFTs? Bueno, fue algo raro para mí, fue algo nuevo completamente. Creo que a todos los que se estrenaron como yo les pasó. Al principio tenía un poco de ansiedad, un poco de nervios, no sabía si iba a dar resultado o no. A mí nadie me conocía, muy poca gente me conocía. Estuvieron bastante tiempo ahí sin ser vistas por nadie porque era obvio, yo era nuevo, nunca había usado Twitter, no tenía casi seguidores ni nada. Pero bueno, empecé con el tiempo a entrar en espacios, a conocer personas, personas me apoyaron, me animaron. Y siempre va a ser una experiencia bonita porque gracias a esa colección conocí a mucha gente. Y me quedo con eso, con lo bonito que fue al entrar a esa gran comunidad.